Yo estaba cubriendo un turno de flagrancia la semana pasada y me entero que había ingresado una ampliación de denuncia, una denuncia que ya estaban realizando, ya se habían realizado en sede de comisaría, pero ingresa en sede de la PDI. Cuando me entero, fundamentalmente era la cuestión de estos, los iPhones, por la cuestión de la geolocalización, de los dos domicilios había una en una zona muy compleja que no se pudo constatar, pero otros sí, y en ese que se había podido eran los datos más nuevos en cuanto a la geolocalización, y nosotros hicimos una entrecruza de información con bases de datos de la fiscalía, arrojando justamente una persona que incluso había sido condenada por investigaciones de la fiscalía en hechos parecidos, eso estaba cargado todo el sistema, y esa información nos permitió, digamos, decidir que se pudiera hacer y se autorizó ese allanamiento, y bueno, tuvo un resultado de que se pudieron recuperar los tres celulares que habían motivado un poco la denuncia, no otros elementos, porque había, digamos, en este club donde había sido el robo, distintas mochilas, gente que estaba practicando deportes. Doctor, esto se da por un robo de gente que ingresó a Gineas y a Grima allí en el Parque Independencia, ¿cómo se da la situación? Estaban en el club y se había ingresado aparentemente con rotura de algún alambrado, según la referencia de la denuncia. Nosotros no seguimos investigando propiamente lo que era este hurto de pertenencias, sino propiamente, y es lo que se imputa, el encubrimiento agravado por el ánimo de lucro. De hecho, no hay relación directa entre las personas que nosotros hemos detenido, que aclaro, quedaron ambos en prisión preventiva por el término de ley. O sea, al día de hoy, digamos, sin un vencimiento, más allá de esos dos años, por lo tanto, digamos, el Colegio de Jueces avaló la investigación y la prisión preventiva también, que es importante, porque es un delito que a prima fase parece que no tiene una expectativa de pena tan alta, pero se contempla la gravedad de estos reducidores y redactadores de elementos del delito, y bueno, celebramos esa decisión. ¿Cuál es el destino directo de esto? No lo sabemos, y por suerte, en los teléfonos recuperados, y después yo te voy a facilitar, porque hay un correo de la gente de PDI, de secuestro de PDI, para concertar entrevistas a los fines de hacer el reconocimiento y luego después la entrega. Esto irá quedando propiamente la entrega, ya a disposición de la Fiscalía, que me suceda en la investigación, porque ha sido derivado por cuestiones de competencia interna de la Fiscalía.